En menos de una semana, la Municipalidad Provincial de Trujillo lo hizo una vez más. Esta vez no fue el Mall Plaza, el centro comercial clausurado, sino el Real Plaza de Trujillo. Después de realizar una fiscalización sorpresiva, las autoridades consideran que los tableros eléctricos del recinto no están en un estado adecuado. Así lo detalló el Jefe de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, Eduardo Liu. Hemos encontrado unos tableros eléctricos en alto riesgo, en riesgo inminente, y eso no se puede permitir de ninguna manera. A su vez agregó que la electricidad no es el único problema que ellos han detectado. Que esta empresa debe comprar sus propias, debe tener sus propias ambulancias, mínimo tres ambulancias. ¿Por qué? Porque nadie le exige. Entonces ahora sí se le va a exigir que mínimo tengan tres ambulancias. También se pronunció el gerente de gestión de riesgos de defensa civil de Trujillo, Lucio Rosario. Quien señaló cuál es el procedimiento que debe seguir la empresa clausurada. Depende de ellos, del tiempo que ellos, si ellos lo hacen en un día, dos días o tres días, ya está en su potestad de ellos. Simplemente hay que esperar que ellos hagan ese trabajo, nos comunican y nosotros iremos a verificar si ya subsanaron todas las observaciones pertinentes. Es preciso señalar que el pasado 24 de diciembre, la municipalidad de Trujillo también clausuró por 30 días el centro comercial Mall Plaza, lo que afecta seriamente a cientos de comercios y miles de trabajadores.